lo mejor en fotografía y vídeo a continuación presentamos un evento más con la realización exclusiva de saroma filmaciones para contratos comunícate al 347 724 64 48 eso bien bonito, donde es el primer caballero, eso vamos a bailar, vamos a bailar, ya que las horas son muy pocas, aproveche bailando mi hermano, donde está la familia Yunga, donde, donde eso, venga mi hermano, venga, zapatea, vamos a llenar la pista, donde son los invitados, donde son los que vinieron a bailar, los que vinieron a zapatear, así mi amor mi hija, mi amor el cielo, mi amor mi vida, mi amor mi cielo, ¿porque te podes matar con la boca? ¿por qué te podes matar con la boca? ¿por qué te podes matar con la boca? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sí te entregué todo mi cariño, yo sí te entregué todo mi corazón. Yo sí te entregué todo mi corazón, señor campeñero, te voy a hacer besar, por ti quiero tomar, por un maldito amor. Señor campeñero, te voy a hacer besar, por ti quiero tomar, por ese amor, por ella la botella, corazón mía me dijo que amo, y me dejó, y me dejó con la vecina, con la vecina. Mamita maldita, maldita cariño, porque me dejaste llorando solito, mamita maldita, maldita cariño, haciéndome sufrir, haciéndome llorar, haciéndome maldita, maldita cariño, haciéndome sufrir, haciéndome llorar. Oye señorita, que es dinero, va a dar alguna pasita para los suspiros de amor, porque ya se me caen las lágrimas y alegrías, para sufrir, mamá. Yo sí te entregué todo mi cariño, yo sí te entregué todo mi corazón, yo sí te entregué todo mi cariño, yo sí te entregué todo mi corazón, señor campeñero, te voy a hacer besar, por ti quiero tomar, por un maldito amor. Señor campeñero, tengo que hacer besar, por ti quiero tomar, por un maldito amor. ¿Están cansados? Pero dónde es ese muño, dónde es ese cariño, vea. Una vez más, ¿están cansados? ¡No! Seguimos. Eso, el que viva la niña bautizada. ¡Que viva! El que viva los que bailan. ¡Que viva! Y los que no, también pueden ir. ¡Que viva! Eso, menos valor, más música. ¡Suena, metro! Vamos a tenerla, vamos a tenerla, salta, 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 salta. ¡A tuya, a 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 tuya. ¿Y cómo dice? Señora, no sea tonta, señora, no sea tonta, no tenga risca al sol que va, no tenga risca al sol que va. ¡Háganse pronto a mi suena! ¿Y dónde está mi suena? ¡Oye, no te viva! Eso, vea, baila, mamita, baila. Señora, no sea tonta, señora, no sea tonta, no tenga risca al sol que va, no tenga risca al sol que va. ¡Háganse pronto a mi suena! ¿Y dónde venga a encontrar a mi suena? ¡Oye, no te viva! 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 ¡La dueña de mi corazón! ¡Oye, no te viva! ¡Oye, no te viva! ¡Oye, no te viva! ¡Oye, no te viva! ¡Eso, vea, baila, mamita, baila! ¡Baila, soñita, baila! Sapoñerito, 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 eso Ay, morejita con guagua, ay, morejita con guagua En los brazos, en los brazos, en los brazos Ay, morejita con guagua Señora, no se atontar, señora, no se atontar No tenga hija soltera, no tenga hija soltera Háganse pronto mis suegras ¿Cómo dice? Una vez más para que escuche la hija, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Señora, no se atontar, señora, no se atontar No tenga hija soltera, no tenga hija soltera Háganse pronto mis suegras ¡Así! ¿Y sabes una cosa? Si te hago mis suegras Vamos a llevar de caballo en mayo, ¿no es cierto? ¿De dónde está mi suegras? ¿De dónde? ¿De dónde? Quiero conocer a mi suegras, ¿no es cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vuela, vela, vela! ¡Dito, vela! ¡Oh, sí! Medio hecha el disimulado estoy ¡Ajá! Como que no tiene, Guillermo, está por ahí, ¿no es cierto? ¡Eso, bien, manito! ¡Eso, vean cómo bailan la gente alegre por acá! ¡La gente de Asojes! ¿Dónde están los buenís de Yunga? ¡Eso, bien, manito! ¡Vamos a bailar soporteadito! ¡Eso! ¡Suena, bueno, suena! ¡Suena! ¡Eso es para todos los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteritas? ¡Eso! ¡Eso, bien, manito! ¡Baila! ¡Y los que saben cantar, cantarán con sus ceros! ¡Como dice! ¡Somos, somos, 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 solteritos somos! ¡Somos los que tenemos, nos reconocemos! ¡Somos, somos, somos, solteritos somos! Chugas que tenemos, no reconocemos Tantas chugas veo, una encabezada no es cierto De esta esquina, a otra esquina Seguro, seguro, tengo por los cuernos De esta esquina, a otra esquina Seguro, seguro, tengo por los cuernos ¿Y dónde están las cachudas? ¿Dónde están los cachudos? Eso es bueno Por ahí están los cuernos cachudos, dicen Eso es bueno, mi hermano Y como dicen, como dicen Somos, 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 sotericos somos Chugas que tenemos, no reconocemos Somos, 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 sotericos somos Chugas que tenemos, no reconocemos Ponte, 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 p No te distraigas, tranquilo, mi hermano, tranquilo. Paso a ver, no hay nada. Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito. Que suena el piso, que suena el piso, que suena el piso. Vamos a ver todo el mundo que está bailando con las palmitas arriba. Todo el mundo con las palmas arriba. Palmas, 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 palmas arriba. Eso. Vamos, muestro, suena. Ay, 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 ay. Ay, qué rico. Eso era, mamita, baila. Goza, 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 goza. En esa vida ya no hay cariño, en esa vida ya no hay amor. En esa vida ya no hay cariño, en esa vida ya no hay amor. Por eso canto, por eso como, porque mi moza ya me dejó. Por eso canto, por eso como, porque mi moza ya me dejó. No, 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 no. Te amo así que no. Sí, 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 sí. Él me quita a ti. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero tu amor, chiquita, pero casarme no. Solo quiero tu amor, chiquita, pero casarme no. Solo quiero tu amor, chiquita, para que poderme en cabeza y en cuello, eh. Solterito. Ay, qué bonito. En esa vida ya no hay cariño, en esa vida ya no hay cariño, en esa vida ya no hay amor. Por eso canto, por eso canto, por eso como, porque mi moza ya me dejó. Por eso canto, por eso como, porque mi moza ya me dejó. No, 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 si, sí, 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 sí. Yo lo quiero con amor, chiquita, pero que ser menos Yo lo quiero con amor, pero que ser menos Yo lo quiero con amor, chiquita, pero que ser menos ¿Y dónde sabes que están tomando esa cerveza? ¿Dónde, dónde? Vamos a consumir cerveza Porque el ecuatoriano que nos ha mareado Dicen que no traerá, ¿no es cierto? ¿Dónde está el chumarito? ¿Dónde están los que ya están chumaritos? Eso, vean Háganle ese pasito previo, ese pasito Eso, vean, eso El caballero cómo baila Eso es ecuatoriano Al que me gusta la música, ella coñó Musiquita en vivo Eso, qué bonito Suena, eso, suena Al Dios mío Al Dios mío de los cielos Te voy a hacer lo que estamos a ir a llamarte Para todos los que tienen este amarte Como digo para...